Y un saludo de parte de Nueva Generación para las Tres, Tres, Tres Marías Llorar de amor, probardía es, quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño, junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, lagrimones Y siento ilusiones, mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde, para que otorría, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas Tres Marías Ecuador, como te quiero Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada Llorar cobarde, para que otorría, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa y el llanto En la vida es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas Tres Marías Y como lo gozan los sanzibones Rico, suavecito Y el trombón Y esas trompetas cuando lloran Con las palmitas arriba Ahora más suavecito Y como lo gozan los sanzibones Chau